El amor El amor que fue mi vida Me extraña que ahora pueda ser feliz Cuando sin ti ya, ya no vivía Ya ves que un corazón puede aguantar Más, mucho más que una mentira Y que el más grande amor, cualquier amor con otro amor Pronto se olvida No creas que tus desprecios me están matando Amores como los tuyos ya irán llegando Si alguna vez también igual que yo Sufres de amor No le hagas caso Que pronto encontrarás quien como tú sea en el amor Abre de paso No creas que tus desprecios me están matando Amores como los tuyos ya irán llegando Si alguna vez también igual que yo Sufres de amor No le hagas caso Que pronto encontrarás quien como tú sea en el amor Abre de paso Amores como los tuyos ya irán llegando Amores como los tuyos ya irán llegando Creí que eres mío Creí que eras mío Como me besabas A nada temía Para tu ternura La gloria pedía Y por tus caricias Tu dios me creía Hoy por tus maldades Me arrastro y me humillo Por tus falsedades Serás mi enemigo Porque ten en cuenta Que yo te maldigo Y al cielo le pido Solo tu castigo Castigo Por ser ingrato conmigo Castigo Por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De penacias De penacias de morir Castigo Castigo Por ser ingrato conmigo Castigo Castigo Por tenerme en el olvido Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Por querer verme sufrir De penacias de morir Pastelito 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 Al pasar me dicen todos Pastelito 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 Yo seré Yo seré 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 Tu pastelito Soy Terrón de azúcar Soy Gota de miel Soy Sabroso Almibar Que tú Has de beber Pastelito Pastelito Al pasar me dicen todos Pastelito 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 Yo seré 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 Tu pastelito Cuando me ven de espaldas Los aguas a temblar Mira mis cortas faldas Y esto Y esto Y esto Te hace soñar Pastelito 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 Yo seré 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 Tu pastelito 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 Yo seré Yo seré 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 Tu pastelito Boca Color de rosa Ojos Emperatriz Ando 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 Muy salerosa Y esto Me hace feliz Pastelito 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 Yo seré 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 Tu pastelito Llevo Dulce En mi riza Llevo Miel En mi sed Yo soy Quien De electrica Y me quieren comer Pastelito 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 Yo seré 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 Tu pastelito 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 Yo seré 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 Tu pastelito Yo seré 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 Tu pastelito Yo seré Seré Tu pastelito Pastelito ¡Suscríbete! Voy envuelta entre las sombras de esta gruta, de esta gruta que es mi vida Con tu ausencia has formado un laberinto del que no puedo salir Si regresas con la luz de tu mirada, yo me sentiré salvada Más te llamo y mis palabras son cortadas por el eco y es que no quieres venir Te llamo Solo el eco me responde por toda contestación Te busco En el negro laberinto que me pinta la oce frío Te grito La esperanza va muriendo dentro de mi corazón Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco respuesta para mi dolor Te llamo Te llamo La esperanza va muriendo dentro de mi corazón Te llamo Te llamo Te grito Y solo encuentro en el eco respuesta para mi dolor Te llamo Te llamo Salí de mi trabajo y un tipo me siguió Y aunque me gustaba sentí algo de temor Como era ya muy tarde para alejarme así Entré por otra calle y el tipo tras de mí Qué miedo hay el que sentí Por un callejón donde yo entré El corazón me hacía tic-tac No había ni para dónde y el tipo por detrás Quedé petrificada, no pude ni gritar El tipo se acercaba, lloviéndolo nomás Me dijo muy cerquita y yo llena de pavor Perdónenme señorita, su hora por favor Qué decepción la que llevé Me vi el reloj, me desmayé Qué decepción que al parar El tipo solo quiso la hora nada más Quedé petrificada, no pude ni gritar El tipo se acercaba, lloviéndolo nomás Me dijo muy cerquita y yo llena de pavor Perdónenme señorita, su hora por favor Qué decepción la que llevé Me vi el reloj, me desmayé Qué decepción que al parar El tipo solo quiso la hora nada más El tipo solo quiso la hora nada más El tipo solo quiso la hora nada más ¡Vamos pa' la cumbia! ¡Claro que sí! Sí, sí, sí ¡Vamos, vamos pa' la cumbia! Don Simón está bailando con la guapa de Teresa Él la sigue enamorando pero a ella no le interesa ¡Vamos, vamos pa' la cumbia! Con el ritmo sabrosón esta cumbia voy cantando Y el viejito Don Simón con Teresa coqueteando ¡Vamos, vamos pa' la cumbia! ¡Vamos, vamos pa' la cumbia! Sigue el paso Don Simón ¡Vamos, vamos pa' la cumbia! Sigue el paso Don Simón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí viejito! ¡Aquí viejito! ¡Vamos, vamos pa' la cumbia! Sigue el paso Don Simón, vamos, vamos pa'l cumbión Sigue el paso Don Simón Don Simón no está cansado, nos ha dado la sorpresa Ya se ve que está embobado con la linda de Teresa Vamos, vamos pa'l cumbión, sigue el paso Don Simón Vamos, vamos pa'l cumbión, sigue el paso Don Simón Con el ritmo sabrosón, esta cumbia voy cantando Y el viejito Don Simón, como siempre coqueteando Vamos, vamos pa'l cumbión, sigue el paso Don Simón Vamos, vamos pa'l cumbión, sigue el paso Don Simón Negrito cuando yo bailo y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi poller amarilla Los vuelven locos mi andar, mi cuerpo de maravilla Pero más los vuelven locos, ay, mi poller amarilla Ay, negro, los vuelvo locos nomás Con tu poller amarilla Con ese sabor que bailo así Con tu poller amarilla Bailando sabrosa cumbia nomás Con tu poller amarilla Con mi poller amarilla, papá Con tu poller amarilla Un paso para acá, un paso para allá Pasitos para acá, pasitos para allá Que mira, ven acá, que vamos a gozar La cumbia a bailar, la cumbia para amar Negrito cuando yo bailo y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi poller amarilla Los vuelven locos mi andar, mi cuerpo de maravilla Pero más los vuelvo locos con mi poller amarilla Ay, negro, los vuelvo locos nomás Con tu poller amarilla Con ese sabor que bailo así Con tu poller amarilla Bailando sabrosa cumbia, papá Con tu poller amarilla Con mi poller amarilla, que sí Con tu poller amarilla Un paso para acá, un paso para allá Pasitos para acá, pasitos para allá Que mira, ven acá, que vamos a gozar La cumbia pa' bailar, la cumbia para amar Com tu poller amarilla el camino La cumbia pa' bailar Con tu novia Como un cristal se rompió mi corazón lastimado Porque ya no resistió, porque ya no resistió Los golpes de ese malvado Yo no soy cristal de roca Para aguantar lo que sea Y por lo que hoy me toca, y por lo que hoy me toca Mejor que ya no te vea Si hasta la piedra se rompe Con gotitas de agua pura ¿Qué será del alma mía que aguanto de noche y día Un torrente de amargura? Y si volviera a mirarte Amarte ya no podría Corazón que tú quebraste Corazón que destrozaste Ya no puede amar jamás Si hasta la piedra se rompe Con gotitas de agua pura Con gotitas de agua pura Ya no puede amar jamás Ya no puede amar jamás Ya no puede amar jamás En medio de esta alegría Ah, yo te cantaré Ah, yo te cantaré En medio de este alboroto Ah, yo te bailaré Acércate despacito Sí Y te besaré Y te besaré Sigue este ritmo conmigo mi vida Y te cantaré Cantaré una cumbia Cumbia Para que la bailes Bailes Cantaré una cumbia Cumbia Para que la cantes Cantes Qué lindo ritmo Caramba Desde el principio Hasta el fin Cantaré una cumbia Solo para ti ¡Ay! 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 Sigue este ritmo conmigo mi vida Y te cantaré Cantaré una cumbia Cumbia Para que la bailes Bailes Cantaré una cumbia Cumbia Para que la cantes Cantes Qué lindo ritmo caramba Desde el principio Hasta el fin Cantaré una cumbia Solo para ti ¡Ay papi! Cantaré una cumbia Mi vida Solo para ti ¡Mira! Cantaré una cumbia Mi cielo Solo para ti Que sí, que sí Cantaré una cumbia ¡Ay! Todo mundo tiene un nombre en especial Hay nombres bonitos y otros no están mal Yo me llamo Sonia y pienso que está bien Es nombre bonito y musical también Estoy muy contenta de llamarme Sonia Recuerdan mi nombre todas las personas Dicen ahí va Sonia la que canta rumbas O dicen ahí va Sonia la que canta cumbias ¡Ay! 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 Yo toda mi vida estaré cantando Porque cuando canto yo estoy disfrutando Y me gusta mucho que así de repente Se aprenda mi nombre todita la gente Estoy muy contenta de llamarme Sonia Recuerdan mi nombre todas las personas Dicen ahí va Sonia la que canta rumbas O dicen ahí va Sonia la que canta cumbias ¡Ay! 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 Todo mundo tiene un nombre en especial Hay nombres bonitos y otros no están mal Yo me llamo Sonia y pienso que está bien, es nombre bonito y musical también Estoy muy contenta de llamarme Sonia, recuerdan mi nombre todas las personas Dicen ahí va Sonia la que canta rumbas o dicen ahí va Sonia la que canta cumbias Amor perdido Si como dicen es cierto que vives Dichoso sin mí Vive dichoso Quizá otros brazos te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego nomás en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Mi amor vive tranquilo No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No, no estoy herida Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor No, no estoy herida Pues al contrario No, no estoy herida Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor No puedo, no puedo Oye, Sonia no puede con ella La mucura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay, no puedo con ella La mucura está en el suelo Mamá, mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mira, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mira, no puede con ella Ay, que no puedo con ella No, no, no puede con ella Muchacha, si tú no puedes Con esa mucura de agua Pa' que te ayude a cargarla Mi niña, ya! Ay, chica, ya! Más San Pedro Muchacha, si tú no puedes Son esa mucura de agua Pa' que te ayude a cargarla Mi niña llama San Pedro Es que no puedo con ella Mira, no puedo con ella No puedo con ella No, no, no puedo con ella Ey nena, quien te rompió tu lucurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Ey nena, quien te rompió tu lucurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella Mira, no puedo con ella No, no, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mira, no puedo con ella Ay, no puedo con ella No, no, no puedo con ella Ya me convencí que seguir los dos es imposible ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos Y este es el error que ahora con dolor pagamos los dos Tenemos que olvidarnos de este amor porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves, esta verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes Tenemos que olvidarnos de este amor porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves, esta verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes Somos diferentes Voy gritando por la calle Que no me quieres, que no me quieres Y mi corazón herido por en ti se muere, por en ti se muere Y mis gritos en la calle, claman tu nombre, claman tu nombre Y en el eco de la noche, tu nombre queda, queda tu nombre Me matará la angustia, porque tu no me quieres Mi llanto me ahoga, al ver que se ha perdido, se ha perdido mi querer Voy gritando por en ti se muere, por en ti se muere Que no me quieres, que no me quieres Y mi corazón herido por en ti se muere, por en ti se muere Me matará la angustia, porque tu no me quieres Y mi llanto me ahoga, al ver que se ha perdido, se ha perdido mi querer Voy gritando por en ti se muere, por en ti se muere Voy gritando por en ti se muere, que no me quieres Y mi corazón herido por en ti se muere, por en ti se muere Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor hay quien haya querido regalar una estrella Por amor fue una vez al calvario con una cruz a cuestas Aquel que también por amor entregó el alma entera Por amor se confunden las aguas y en la fuente se besan Y en las alas de las mariposas los colores se crean Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor soy de ti Por amor soy de ti Y seré toda la vida mientras vivas Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Por amor, una noche cualquiera un amante se entrega Por amor, en un beso se calman unos labios que esperan Por amor a mi Por amor de ti Por amor prensito Toda la vida, mientras viva, por amor soy de ti, por amor, 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 por amor. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Gracias.